400 euros me has quitado, Jonas. Pero si es que no he cobrado todavía, Falo. ¡Pues dámelo al menos! Pero si es que no he cobrado. Y te hago la cabeza de los muertos de la carne, me cago. Si es que no he cobrado. Pues dame mis 400 euros. Pues pelas del día uno que cobro. Me lleva a tu casa y me dan patín para mí. Es que no tengo patín en la casa. Mira, mi muerto me come, mira mía. A ver si es la mina. ¿Para qué me ha quitado el 400 euros? No me lo he quitado. Pero fueron 400 a final. 400 euros me has quitado. Pues no era el 500. Me has quitado 400 euros me has quitado. Bueno, pues déjamelo a ti y te lo pago. ¿Vale? A ver, arra que yo cago aquí. A ver, ¿qué hago yo aquí ahora con estos muertos? ¿Quieres tú que tengo suerte para tabaco? 4-1. Vamos, no veo qué me da para que me son mis muertos. Pues para tabaco de mi entrada. ¿No quieres? A ver, arra, ¿yo qué hago aquí? A ver, que no me puedo irme. Toma. A ver. Coge estos 4 euros. Mira que no para ahí, traje. Toma. Por lo menos 4 ricos, ¿no? Que sea. Traje. ¿Vale? Traje un cigarro. Vale. Traje. Traje, estoy harto de aquí. Estoy cansado. Toma. Estoy cansado. Que ya me ha estado de traer mi mierda por la boca. Ya está. No te enfades más, Rafa. Me voy para la casa. Ahora se lo están cerrando ahora. Luego nos vemos, ¿vale? El límite más de 2.000 por bajo. 2.000 por muerto. No digas más, ya está. Ya está. Bueno, Rafa, me voy a comer. Luego nos vemos, ¿vale? A ver, que vi contigo. Venga, que me voy. Que me voy contigo, Rafa.